y después de que no hay hirguero, mira aquí en Ananí, mira, mira los hirgueros en el pueblo, a manzar para millones, mira, 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 comiendo pipa aquí en la fábrica, mira, 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 para tener una revira, mira, 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 viste tu robando que hay, habrá aquí no menos 500 hirgueros, mire, 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 todo hirguerico, mire, hirgueritos todo, mire, y allá abajo no hay ni moscas, mire, aquí en Ananí, a ver, viste, viste, nada más que hay un hirguero ahí, a ver, madre mía, yo no sé cómo puede hacer esto, tío, mire, 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 m en mosca y ir mira madre mía ahora podemos caer y allí ha dado no debe ir y que era un y para su puta madre a mí pero aquí no lo voy a mandar para que lo vea capaz venir aquí a la fábrica y poner la red aquí y que esta es dominado el suelo, mire mire, el suelo dominado, mire, mire mire ojo